Buenas noches, en esta ocasión voy a hacer el tutorial del requinto de la canción Abrazados de la rondalla de Saltillo, la canción está en tonalidad de la mayor entonces, el primer requinto empezamos aquí vamos a empezar aquí en la primera cuerda en el traste 2, porque son dos voces entonces vamos a hacer la primera voz y ahorita hacemos la segunda, fíjense es primera cuerda, segundo traste y luego segunda cuerda, tercer traste y luego la primera al aire entonces va a sonar y luego otra vez remato en la primera cuerda, segundo traste y va a sonar así y luego otra vez toco, segunda cuerda, tercer traste y otra vez primer traste está un poquito revuelto, pero está fácil al aire y luego y luego segunda, segundo traste, tercer traste y lo primero al aire entonces va a sonar y luego ahí, fíjense segunda, segundo traste y luego la primera al aire sí, entonces suena así y luego segunda, segunda, segundo traste, tercero y luego la primera al aire sí, entonces va a sonar así sí, después segunda y luego primera al aire, acuérdense y luego va a sonar así segunda, tercer traste y luego al aire, segunda y luego segundo traste y tercer traste, segunda sí, entonces va a sonar todo así al aire y luego segundo traste, tercero y luego bien, entonces va a sonar así sí, segunda, segundo traste, tercero y luego primero al aire y luego primera en tercer traste y luego hago la primera al aire para volver a hacer, a empezar, sí y luego voy a empezar y luego ahí y aquí voy a hacer sí, termino aquí tocó, segunda, segundo traste y luego tercera, en segundo traste y luego segunda, este, segundo traste y deslizo hasta tercer traste y luego remato otra vez aquí en el segundo en el segundo traste sí, va a hacer y la segunda vez tocó sí, o sea, aguanta que la primera vez y la segunda vez sí pero tiene otra intención pero esas notas son, sí entonces va a sonar así miren, déjelo toco ahí va bueno, ya me ganó y ahora está el tomo para atrás sí, ahí hago el final segunda al aire segunda, tercer traste y ahí, ahí empiezo sí, bueno a esa parte déjenme la toco bien porque así no va ah, ok la primera vez es hacemos este, el glissando sí, o es slide lo hacemos largo y la segunda vez si es corto y sin hacer el slide y esa sería la primera pos ahora vamos con la segunda fíjense es lo mismo pero ahora vamos a empezar aquí en la segunda 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 tercer traste y luego tercera cuarto traste segunda tercer traste y luego segunda segundo traste y sonar ese sí son esas tres notas esta, esta y esta aquí acabó hasta aquí hasta aquí acabó y luego ahí empezó o sea ahí nada más va a ser una voz en el final ese sí entonces otra vez fíjense déjenla toco otra vez segunda voz sí sí aquí al final puedo terminar aquí una guitarra que haga esto y la otra que empieza sí para que haga así el acorde sí uno hace esta voz y otro hace esta voz y ese sería todo el requinto de la canción Abrazados bueno el requinto de la intro luego si quieren hago un requinto de los adornos porque lleva varios adornillos ahí sencillitos sí y eso sería todo espero que les haya servido que les haya gustado suscríbanse al canal denle like hagan comentarios y comparten en sus redes sociales nos vemos hasta la próxima saludos desde Monterrey